...un sistema diferente, pues el presidente hará lo que decida la gente, así nadie del gobierno hará lo que le da la gana, porque en cada decisión habrá participación ciudadana, y es que mi propuesta es más... Bueno, saludos oyentes de Radio República, la voz del directorio democrático Juan, de nuevo, les habla en esta segunda emisión Jorge Luis de Alcá.